El porte ilegal de armas ha sido una de las causas principales en la captura de personas por parte de la Policía Nacional. Durante el fin de semana, dos personas fueron puestas a orden de la Fiscalía por este delito. La persona que se vea que incurra en la falta de portar un arma sin el debido salvoconducto, según el artículo 365 del Código Penal, se va a ver invocada en una medida de 1 a 4 años de prisión. Mi recomendación es que aquellas personas que en su casa o que tienen alguna arma sin algún tipo de documentación, que se acerquen a las instalaciones de la policía, el comando de policía está abierto para recibir estas armas y dejarlas a disposición de las autoridades competentes. No se van a ver invocados a algún proceso judicial ni por la entrega de estas armas, ya que si se son capturados por personal de policía o por cualquier otra autoridad, pues se van a ver abocados a un proceso penal y pues a una pena de prisión que va de 1 a 4 años. Si usted tiene un arma de fuego en su casa y no tiene los documentos al día, evítese el inconveniente de terminar en un proceso jurídico y privado de la libertad. Recuerden amigos, las armas, el diablo las carga.